Nos acompaña ya en nuestro set, un saludo Pepe, te esperamos la próxima semana. Ya compartimos en el set de Olavana con el cantante Ignacio Montenegro, quien obtuvo en el pasado mes de octubre el premio, el reconocimiento de Gitana Tropical, por lo cual lo felicitamos esta tarde y es uno de los motivos por los cuales accede hoy a nuestra invitación. Muchas felicidades reiteradas. Gracias a ustedes por haberme invitado y por estar aquí para poder también decir algunas cosas sobre mi trabajo y por qué la Gitana Tropical. Bueno, es un gusto recibirlo, Ignacio, sobre todo porque le puso una sonoridad muy romántica a los minutos iniciales de nuestra tarde y también porque en estos tiempos recibir a un intérprete que apueste por ese tipo de música es una fortuna y un regalo para nuestros oídos. Así es que estamos muy agradecidos de que hoy esté con nosotros. Usted comenzó una carrera en el movimiento de artistas aficionados que ha formado artistas que hoy por hoy forman parte de la vanguardia de nuestro país. ¿Cuánto le aportó, cuánto le sirvió ese punto de partida? A mí me aportó mucho porque desde que comencé como aficionado pude completar mi afición por la canción, por la cancionística. Es decir, que desde que comencé me gustó mucho siempre hacer cosas románticas, cosas que llegaran al corazón de las personas. Y por ahí fui mi camino llevando hasta llegar al punto de llegar a ser un cantante. No como dicen otros, excelente, no, excelente cantante no lo es nadie. Todo el mundo es un cantante que puede llevar, había de hecho, llegarle a las personas, comunicarse con este tipo de instrumental vocal. Creo que esa es una de las cosas que me inspiró a mí a llegar a ser hoy en día un señor con la afición de la cancionística cubana, pero mucho más con la parte romántica, porque es la que llega al corazón, porque es la que hace vibrar. Sin embargo, suele interpretar otros géneros musicales. Sí, como no, yo te hago una ranchera, puedo hacer un boli, una balada, puedo llegar a cantar una huaracha, un song, un songo que está dentro de mi repertorio, igual que cantar canciones internacionales. Es decir, que todo está dentro de mi repertorio y por eso. ¿Ese amplio repertorio es el que usted utiliza en las peñas habituales que tiene o mensuales que tiene por allá por Habana del Este? Exactamente. El Habana del Este para mí ha sido un colofón, puesto de que ahí llevé 25 años haciendo, o llevo 25 años haciendo una peña en la cual cada mes, el cuarto domingo de cada mes me presento y hago con mi público y con mis invitados, que son muchos, que no quisiera mencionarlos a todos aquí porque es que es imposible, son muchos. Y de verdad que se hace una maravilla entre boleros y canciones, pero que yo incluyo ahí incluso hasta parte bíblica. ¿Por qué? Porque se hacen poemas, se hacen declamaciones. Estas peñas tienen lugar en la Casa de la Cultura Eloisa Álvarez Gérez en Alamar particularmente. Exactamente. Ahora, usted como nombre artístico es Ignacio Montenegro, el Ébano del Romance. ¿Quién lo nombró de esta manera? Bueno, eso hace años, estábamos trabajando en un hotel por allá por Guanao y había una alemana y después que yo terminé de cantar me invitó a su mesa y me dijo, no diga más Ignacio Montenegro sola, diga Ignacio Montenegro, el Ébano del Romance, porque usted con ese romance, como usted canta, llega y hace vibrar el corazón. ¿Se considera tan fuerte como el Ébano? Yo sí. Sí. Sí, cómo no. Y tan fuerte también entonces como esta madera preciosa dentro de la música. Y quizás por esa razón, quizás por esa fortaleza, por ese empeño en seguir deleitando a muchos con su voz, ¿será que recibió el reconocimiento de la gitana tropical? Bueno, el reconocimiento de la gitana tropical está dado por la cantidad de actividades realizadas dentro del contexto de la ciudad de La Habana. Lo mismo trabajé en La Habana del Este, que en La Habana Vieja, que en Centro Habana, que en hospitales, que en hospital psiquiátrico y en varios lugares de la capital. Y eso me conllevó a que las personalidades de mi municipio me hicieran este reconocimiento. Durante cuatro o cinco años estuve esperándolo, como vaya, como cosa buena, que se llegue a una persona y este año, por fin. Nos alegra que así sea. Muchas felicidades por ello y también el reconocimiento merecido por el trabajo que realiza en la comunidad. Muchísimas gracias, Ignacio, por compartir con nosotros esta tarde. Felicidades. Gracias a ustedes.